Para los amantes de la astronomía, el mes de agosto está siendo un periodo de tiempo muy especial porque se ha vivido un calendario lleno de fenómenos muy interesantes. Uno de ellos se llevará a cabo el día de hoy y se trata de la Superluna Azul. El ingeniero Jair Castillo brinda más detalles. Hoy todos los nicaragüenses vamos a poder observar un evento totalmente único. Por supuesto hay que disfrutarlo de esto en familia y con los amigos. ¿Por qué? ¿Qué es lo que sucede? ¿Por qué es tan evento tan esperado para toda la comunidad científica astronómica? ¿Por qué sucede? Es que se están dando prácticamente dos eventos en uno, se podría decir. ¿Qué sucede? La Superluna Azul. Este es un mito que muchos creen que específicamente la luna se va a poner de un color azul. Esto es algo que desmiento. Es un nombre que se le da cuando ocurren dos lunas llenas dentro de un mes. Entonces por eso es que se le llama la Superluna Azul. Sin embargo, es una Superluna y a la misma vez está siendo nombrada como Superluna Azul por este acontecimiento que son dos lunas llenas dentro de un mismo mes. Acordémonos que una luna llena tiene que coincidir con una Superluna. También ese es uno de los grandes factores que tienen que haber. Ahora, este evento lo vamos a poder observar un 14% más brillante de nuestro satélite natural llamado luna. Y por supuesto lo vamos a ver más grande de lo normal, que por eso es una Superluna. Para poder observar este fenómeno, el experto Yair Castillo recomienda buscar lugares lejos de las zonas urbanas para evitar la contaminación lumínica. Nosotros estamos entre dos distancias, que está el perigerio, que es el punto más acercado que tenemos con nuestra luna, y el apogeo, que es el punto más alejado que tenemos con nuestra luna. Aproximadamente se cree que vamos a estar a unos 363.300 kilómetros aproximadamente de nuestro satélite natural llamado luna. Así que vamos a estar en el punto más acercado para tener una Superluna y es un evento que no nos podemos perder. Así que se le hace la invitación a todos los nicaragüenses que podamos observar este fenómeno natural. Hay que saber que no hay que ocupar telescopios, no hay que ocupar binoculares, es un evento totalmente único que lo vamos a poder observar a simple vista. Así que lo invito a que no se pierdan esta fantástica oportunidad. Para Noticias 12, Gloria Campos.